Hola que tal chicos, mi nombre es Barry Arias de BarryArias.com Y a través de este video te voy a enseñar en la introducción de este mini curso Una excelente oportunidad que te va a permitir ganar Vamos a poner aquí rápidamente Te va a permitir ganar 4 dólares por cada mil visitas Te va a dar 1 dólar por registro de afiliado Y te va a dar 10% de comisión por venta ¿Listo? El mínimo de retiro va a ser de 100 dólares Actualmente está en 50 dólares pero lo van a poner a 100 dólares ¿Listo? Muy bien, así que quédate hasta el final de este video Si quieres conocer todos estos capítulos de este mini curso Para empezar a generar con esta plataforma Ahora, ¿de qué se trata esta plataforma? ¿Cómo va a pagar ese dinero? ¿De dónde provienen los fondos? Y bueno, todo ello lo vamos a aprender el día de hoy Lo primero que debes hacer Es dar click al enlace que está en la descripción de este video Debajo de este video o donde quiera que esté Para que puedas acceder a la información ¿Listo? Si tú eres una persona agradecida Accede con mi enlace Porque voy a apartar un tiempo para enseñarte esta excelente oportunidad No sé dónde la puedes haber conocido Pero hoy estás aquí Y si eres agradecido Dale click al enlace que está en la descripción de este video Y entra a la información Cuando le des click al enlace Te va a salir esta información Estamos mirando en este momento La plataforma La página De la oferta ¿Qué habla esta plataforma? Se llama Zatcoin Aquí está la Zatcoin Y bueno Es una criptomoneda Dice Primer criptomoneda de intercambio comercial y publicitario Estamos mirando que es una criptomoneda La cual está haciendo una expansión de su marca Dice Compra productos y servicios a nuestros anunciantes Con nuestra criptomoneda Y beneficiate del crecimiento de la moneda Bien Invertir ahora Aquí las personas le dan click Y empiezan a invertir A comprar esta criptomoneda Que en mi opinión personal Es una criptomoneda con muchísimo futuro Y según análisis de algunos compañeros de trading Es una moneda con muchísimo potencial Y desarrollo para los pequeños Medianos y pequeños empresarios a nivel mundial Listo Cuando tú le des click para registrarte Con mi link Nada más le das click aquí Le diste click al primer enlace Luego le das click aquí Y automáticamente te va a salir esta página ¿Listo? Pero vamos a hablar un poco de esta página ¿Si? Bueno Tienen un descuento del 5% de descuento En 21 días ¿Y de qué trata esta página? Vamos a ver Somos un equipo de emprendedores Apasionados por el marketing Y el crecimiento De los pequeños y medianos negocios A nivel mundial Nuestra meta Es poder dar mayor visibilidad A cada negocio Utilizando internet Hemos entendido Que la forma de comprar De los clientes Ha cambiado Y la mayoría de negocios Se realizan en un gran porcentaje A través de la internet Es por ello Que nace nuestro directorio comercial Selección amarilla en México O sea Es una criptomoneda Que la hicieron en México Con el propósito De expandir la oportunidad A nivel mundial Para impulsar el marketing digital Y la publicidad por internet En las pequeñas Y medianas empresas De la misma forma Nuestro equipo Ha reconocido El impacto favorable Que puede lograrse Con la tecnología Blockchain Permitiendo que las transacciones Sean totalmente descentralizadas Y transparentes Para nuestra plataforma Bien Es un directorio comercial Por internet Que va a implementar La criptomoneda En su directorio Wow Excelente ¿Saben qué es un directorio comercial? Es un directorio Donde hay muchas empresas Que ponen anuncios Entonces van a utilizar La criptomoneda SACCOIN Para su directorio Bueno Sigue diciendo SACCOIN Es una nueva criptomoneda O sea Es una nueva criptomoneda La cual permitirá Al usuario anunciante O sea Al que anuncie En ese directorio comercial Poder Comprar espacio publicitario En nuestro portal Y sus clientes Podrán comprar O sea Tanto la persona Podrá comprar publicidad Y los clientes De esa persona Podrán comprar Sus servicios Obteniendo 25 50 Y hasta 75% Descuento Pagando Con SACCOINS Nuestra criptomoneda Piensa subir su valor Hasta cotizar 100 dólares Wow Esta moneda SACCOIN Va a valer 100 dólares En los próximos 10 años Un SACCOIN Cuesta 1 dólar Actualmente Ok chicos Entonces Esto funciona así O sea De lo que hemos leído Vamos a hacer un dibujo Vamos a hacer un dibujo Hagamos De que este Es el directorio De ellos Este es el directorio Selección amarilla Como ellos dijeron Y aquí hay varios Anunciantes Que tienen Sus empresas Y anuncian Su empresa En este directorio Está bien Hasta ahí Estamos bien Y lo tal Es que las personas Para poder comprar Publicidad En este directorio O sea Los empresarios Deben de pagar Obligatoriamente Con La moneda Que ellos Han Lanzado Que se llama SACCOIN Para comprar Publicidad En ese directorio Entonces ¿Para qué le va a servir La moneda SACCOIN A las personas? Para comprar Espacio publicitario En esta plataforma Bien Listo ¿Qué más? Ahora Según lo que leímos Cuando la persona El cliente Entra A este directorio Y va a comprar Por ejemplo Una cita odontológica También va a poder pagar Esa cita odontológica Con La moneda SACCOIN Excelente Entonces Esta criptomoneda Según lo que leímos Sirve para comprar Publicidad En este directorio Y Nosotros Por ejemplo Yo O usted Si quiere comprar Un Digamos Una asesoría Contable Cualquier servicio Que haya Aquí en este directorio Podemos pagar Con moneda SACCOIN Excelente Entonces Prácticamente De eso se trata Esta Página Campeones Entonces Estos son los beneficios Rentabilidad Transparencia Porque la tecnología Blockchain Da transparencia En las transacciones Y bueno También va a estar En un exchange Donde podemos Tradear Esa criptomoneda O sea Vamos a poder Tradear Esa criptomoneda En un exchange Nuestra criptomoneda También se podrá Tradear En diferentes exchange Importantes Al terminar El proyecto Y este proyecto Lo van a terminar En marzo Del 2019 Listo Ustedes pueden ver Mucha más información Aquí en esta página Entonces chicos De esto se trata Esta es la plataforma Entonces Para poder empezar A ganar Que es lo que deben hacer Aquí ellos ya tienen El programa de afiliados Únete a nuestro programa De afiliados Gana 4 SACCOIN O sea 4 dólares Porque un SACCOIN Una moneda SACCOIN Vale un dólar Entonces gana 4 SACCOIN Gratis Por mil visitas Y gana Un SACCOIN O sea Un dólar Por referido Bien Como les hablaba Anteriormente Entonces le dan Click aquí Aquí donde estamos Mirando esto Click a este texto Y les va a salir Este Esta plataforma Aquí Ellos nos están diciendo Gana 10% Por venta Gana Comisión Por afiliado Y gana Esto por Cada mil visitas Listo Por cada visitante Entonces ustedes Llenan su nombre Aquí llenan estos datos Por favor Lo traducen Le dan click derecho Y le dan aquí En traducir ¿Si? Su nombre Su apellido Su nombre de usuario Su correo Su contraseña Confirmar su contraseña Aceptar los términos Y condiciones Y le dan en crear cuenta Al ustedes crear la cuenta De una Los va a mandar A la plataforma De afiliados Está bien Les va a mandar A la plataforma Afiliados Ustedes nada más Le dan en Logging Y esta es la Plataforma de afiliados Aquí está mi nombre Berriarias Esta es una cuenta De prueba Que acabé De crear Más adelante En este capítulo Les voy a mostrar El pago Que he recibido De esta plataforma Y bueno Aquí está Zatcoin La criptomoneda Muy buen proyecto Que bien Me parece interesante Poder comprar Publicidad En un directorio comercial Y que mis clientes Puedan pagarme Con una criptomoneda Es excelente Y listo Aquí les van a aparecer A ustedes Cuántas Zatcoin Tienen Actualmente Cuántos han ganado En Zatcoin Y bueno Aquí está Ustedes pueden traducir Esto aquí al español Dándole click En Spanish Y listo Ahora Que deben hacer Aquí en Material Marketing Aquí En Materiales De Marketing Ustedes van a generar Su enlace Su enlace Al cual Le van a mandar Los referidos Y las visitas Está bien Si ustedes No ponen Bien No generan Bien Este enlace No Van a poder Generar Así que Presten mucha Atención A este paso Entonces Van a poner HTTPS Bueno Aquí está HTTPS Mirenlo Aquí de cerca Dos puntos Slash 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 W Punto Seleccionamarilla Punto Com Punto MX Slash Zatcoin Listo Listo Ese Es el enlace Que ustedes Van a Generar Bien Entonces Cuando ustedes Generen ese enlace Les va a salir Esto Si Aquí les va a decir Este es su Enlace De referencia Cual va a ser Miren La única Diferencia Es que le va a salir Su código Referido al final Del enlace Generado Listo Ustedes nada más Le dieron Aquí le dan En generar link Aquí Generar link Y les va a generar El link Que es este Este es el único Enlace que ustedes Deben de promover Listo Este es su enlace Referido En el cual Si mandan Mil visitas Las visitas Tienen que ser De facebook De youtube De redes sociales Si es de otra parte No las toma en cuenta Está bien Entonces Este es su enlace Referido Y Allí Allí es donde Van a generar Un dólar Por registro Este programa Bloquea muchísimo El tráfico Así que Aquí el negocio No es tanto Las visitas Está bien Les van a salir Alguna ganancia Por visita Lo tal es que ellos Cumplen Ese pago Pero Aquí el negocio Son los registros Está bien Ganar dinero Por registrar Nuevos afiliados Con tu enlace Cual Este que generaste Vale Si generas Otro tipo de enlace No se te va a tomar En cuenta No se te toma en cuenta Ellos no te lo toman En cuenta Listo Listo Acá tenemos La parte Que es el pago Aquí donde dice Payus Si tú le das click Aquí donde dice Payus Click Te va a salir esto Y tú le vas a dar Donde dice Cuando tú vas A generar Un cobro Un cobro Listo Pones tu enlace Verificas tu enlace Y cuánto vas a cobrar Aquí dicen que el mínimo de cobro es 50 SAC Y actualmente Aquí está 0 SAC ¿Listo? Entonces Cuando ustedes lleven 50 SAC Van a poder Poner aquí 50 50 Y le van a dar en Generar cobro Y acá abajo Les va a salir El estado del cobro ¿Listo? Lo tal es que Uno le da click aquí Donde dice We're trying first Y listo Aquí les va a salir Ponen su email Ah Deben de tener una Gualle Mi Etherguadget ¿Si? Busquen esta Gualle en Google Y créense una gualle Aquí En Mi Etherguadget Porque para que Les puedan dar El pago De los SAC Coins Les va a llegar A esta gualle ¿Listo? Y allí generan Su cobro Barry ¿Yo qué voy a hacer Con esta criptomoneda? Ya les dije ¿Qué pueden hacer? Cuando ustedes tengan Su criptomoneda Van a poder Comprar publicidad En este directorio O van a poder Comprar Servicios De los anunciantes Que hay en el directorio O Van a esperar A que la plataforma Ya Introduzca Introduzca La criptomoneda En un exchange Por ejemplo Aquí ustedes pueden ver Algo muy importante Y es la mapa De ruta ¿Listo? En junio Lanzaron esta criptomoneda En octubre El 2018 Ya se van a cerrar Las inversiones En diciembre Van a empezar Operaciones Ya todos los anunciantes Van a poder Comprar publicidad Y Recibir pagos En Zatcoin Y esto es lo que A nosotros Nos importa Con ese pago Que nos van a hacer En Zatcoin Desde el mes De marzo Del 2019 Ya va a estar La moneda En un exchange Y vamos a poder Cambiar Esa criptomoneda Por dólares Por bitcoin O por ethereum Ya que esté En un exchange ¿Listo? En el mes De marzo Del 2019 Antes ¿Qué puedes hacer Tú con esa Criptomoneda? Comprar publicidad En este directorio Que es muy reconocido A nivel mundial Y México O poder comprar Servicio En este directorio O Lo más genial ¿Saben qué es lo más genial? Miren aquí Voy a ponerlo en rojo Lo que ustedes pueden hacer Con esa criptomoneda Zatcoin Que han ganado Si no quieren hacer nada ¿Saben qué va a pasar Con esta criptomoneda? Va a crecer Porque hoy Un Zatcoin Cuesta Un dólar Pero El día de mañana Va a valer Cinco dólares Tres dólares Y está pronosticado Que va a valer Cien dólares ¿Está bien? Si ustedes no quieren Hacer nada Con esa criptomoneda Déjenla crecer Que ella va a aumentar Su valor Y mírenlo Como una inversión A mediano plazo Inversión A mediano plazo Barry Yo no quiero esperar Listo Entonces Espérate Hasta el mes de marzo Que ellos Van a Introducir Su criptomoneda En un exchange Para que la puedas cambiar Por Bitcoin Entonces Campeones Esa es la parte Introductoria De esta De este curso De este minicurso En el siguiente capítulo Les voy a enseñar Algunas estrategias Para promover Para generar tráfico Y para Poder Registrar Nuevos afiliados Así que chicos De verdad Esta es una excelente Oportunidad Y en el segundo capítulo Voy a mostrar Mi pago De 500 SACCOIN De 500 dólares Que he tenido De esta plataforma Así que chicos Eso ha sido todo Sigan en los siguientes videos Bye bye Chao 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 chao